Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo el aceite contra la envidia. Ya sabemos que la envidia es un sentimiento bastante común, más común de lo que pudiera parecer a primera vista. Y esto tiene lugar no sólo entre vecinos que apenas se saludan, sino entre personas muy próximas, como pueden ser hermanos, familiares e incluso la propia pareja. El aceite cuya receta os voy a dar a continuación tiene dos propósitos. Por un lado, proteger a la persona envidiada de los efectos que pudieran ocasionarle los sentimientos negativos del envidioso. Y por otro lado, calmar a la persona que sufre de envidia, haciéndole sentir más valiosa, mucho más atractiva, mejor consigo misma o mismo y a fin de que deje de envidiar a nadie. ¿Vale? Entonces vamos a apuntar los objetos necesarios. Un cuarto de litro de aceite de girasol. Una cucharadita de hojas de ruda. Ahora vamos a ver cómo hacemos el ritual, que es bastante sencillo. Vamos a agregar la ruda al aceite. Vamos a agitar y a dejar que repose una semana antes de que lo podamos usar. Cuando vayamos a tener un encuentro con alguien que sabemos que es envidioso o envidiosa, primero vamos a ungirnos las sienes y la nuca con el pulgar mojado en el aceite. Y al mismo tiempo vamos a recitar esta ejaculatoria. Por el poder de la ruda, fuera la envidia. Dios me ayuda. Si es posible, vamos a poner con el pulgar un poco de aceite en la silla que vaya a utilizar la persona envidiosa. Y diremos esta segunda ejaculatoria. Todo puedes conseguir sin lugar al que mirar. No hay nadie a quien envidiar. Bueno, es mejor pasarlo por la parte inferior del asiento. Y así pues evitamos que se manche la ropa. Si se tratara de una compañera o compañero de trabajo, por ejemplo, se podrá pasar el aceite en el lápiz, en el bolígrafo o cualquier objeto que vaya a utilizar. Debemos tener en cuenta que una mayor cantidad de aceite no va a potenciar más los efectos. De manera que conviene que seamos prudentes y utilicemos lo menos posible de este aceite. Bueno, pues nada. Ya veis que es muy sencillo y va a parar la envidia de esa persona o personas que con envidiarnos nos están haciendo daño. Y se hacen daño también a ellos o a ellas mismas. Bueno, pues si os ha gustado, darme un dedito hacia arriba, compartirlo con esas personas que lo puedan necesitar. Y ya sabéis, si tenéis sueños, perseguirlos. No dejéis de lograrlos, conseguir las metas. Y bueno, ya sabéis que la clave está en sonreír, sonreír y sonreír. Que la vida es bella. Yo os mando un fuerte abrazo y os espero en mi siguiente ritual.